Uno de los complementos más populares en la preparación de gofres y tortitas es el sirope de arce, un producto elaborado a partir de la savia de estos árboles y que en países como Estados Unidos y Canadá es ampliamente consumido. No obstante, aunque cada vez con más frecuencia, en España su uso no es tan común. Este jarabe de arce presenta una textura melosa y un sabor muy dulce. Su elaboración se realiza a partir de la recolecta de la savia y su posterior cocción. Así, resulta un alimento muy nutritivo y natural idóneo para todo tipo de postres. Valor nutricional, por cada 100 gramos. Calorías 260 cal proteínas 0,04 gramos hidratos de carbono 67,04 gramos grasas 0,09 gramos calcio 102 miligramos magnesio 21 miligramos fósforo 2 miligramos potasio 212 miligramos sirope de arce Twitter Propiedades El sirope de arce es un alimento energético y rico en carbohidratos, por lo que puede ser consumido por personas que realizan una alta actividad física. No obstante, la mayoría de estos hidratos son azúcares, por lo que su consumo debe ser responsable y dentro de una dieta variada. Según una investigación de la Universidad Estadounidense de Rhode Island, este jugo aporta antioxidantes y antiinflamatios que reducen el riesgo de padecer cáncer, Alzheimer y osteoporisis, entre otras enfermedades. Asimismo, es un producto rico en calcio, por lo que ayuda a mantener unos huesos en buen estado. Su contenido en potasio también favorece el buen funcionamiento del sistema nervioso. El sirope de arce también fortalece el sistema inmune y contribuye a combatir la presencia de bacterias en nuestro organismo.